Las hormiguitas milirriblos Fernando Cursin en la área Vamos a trabajar Y mostrar la fuerza rosa que te hará brillar Si eres carro rosa, ganancias, viajes Tienes que aprender filosofía de verdad Una hormiguita sabe confiar Trabaja en equipo y no se detendrás Son leales, dispuestas e enfocadas Y amigas para cambiar un sueño en total realidad Si quieres lograr, la hormiguita te va a ensinar Y tu mejor beso te aguda de encontrar Escucha la canción Y aprenderás paso a paso la lección En positividad vamos a caminar Y cada vez de a día vamos a superar Siguiendo la receta me califique Soy una directora, escúchame Y cuando tenga miedo bailaré Porque eso es resistente, créanme Siguiendo el camino que marqué Deja tu legado en Mary Kay Las hormiguitas milirriblos Bailando, bailando, bailando El Mary Kay en la área Una hormiguita sabe confiar Trabaja en equipo y no se detendrá Son leales, dispuestas, enfocadas Y amigas para cambiar un sueño en total realidad Si quieres lograr, la hormiguita te va a enseñar Que paso a paso aprenderás En positividad vamos a caminar Y cada vez de a día vamos a superar Siguiendo la receta me califique Soy una directora, escúchame Y cuando tenga miedo bailaré Porque eso es resistente, créanme Siguiendo el camino que marqué Deja tu legado en Mary Kay Bailando, bailando, bailando Por Riquiña, vamos En positividad vamos a caminar Y cada desafío vamos a superar Siguiendo la receta me califique Soy una directora, escúchame Y cuando tenga miedo bailaré Porque eso es resistente, créanme Siguiendo el camino que marqué Deja tu legado en Mary Kay ¡Va! ¡Vamos hormiguitas! ¡Vamos todos juntos en Mary Kay! Porque la receta es muy simple ¡Bailando, bailando, bailando! Las hormiguitas, mil riglos En Mary Kay ¡Bailando, bailando!